A mí me gusta como tú bailas la bomba A mí me gusta como tú bailas la bomba Porque tú la bailas como es Porque tú la bailas con sabor Porque tú la bailas A mí me gusta como tú bailas la bomba Porque tú la bailas como es Porque tú la bailas con sabor Porque tú la bailas Tú bailas buena a la plena Y también bailas bebé, pero cuando bailas bomba Pones el alma y te sientes bien A mí me gusta como tú bailas la bomba Porque tú la bailas como es Porque tú la bailas con sabor Porque tú la bailas A mí me gusta como tú bailas la bomba Porque tú la bailas como es Porque tú la bailas con sabor Porque tú la bailas Tú me dices que la bomba tiene un sabor natural Si la tocan los imperios hasta los ojos pueden bailar